de la noche con cuarenta y nueve minutos, dieciséis grados centígrados, y en el norte de Coahuila, Francisco Liñán Delgadillo, ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenas noches, ¿Qué acontece por allá? Muy buenas noches, Lucero, notas extraordinarias, generalmente hoy lamentables que son víctimas menores de edad, sé que en el fraccionamiento Villarreal en la calle Reina Isabel II, fueron detenidas tres personas, tres adultos, una mujer y dos hombres, así como dos menores de edad, luego de que vecinos denunciaran que los menores eran abusados en supuestos ritos satánicos, al llegar elementos de seguridad pública, y de la pronis defectaron a un matrimonio identificados como Servando Salazar y Laura Cecilia Flores, además de un amigo de esta supuesta familia, René Alberto, quienes se encontraban bajo los influjos de alguna droga, estaban frente a un altar de la santa muerte, y tenían a dos menores, uno de trece años, también bajo los influjos de cristal, y una menor de tres años. Luego de que la pronis entrevistó al adolescente, este les hizo señalar que sus padres abusaban de él, y que supuestamente lo hacían por un rito satánico para sacarle los malos espíritus. La pronis atendió el reporte, también la Fiscalía del Estado, y los tres adultos fueron tomados en custodia, bajo arresto, y los dos menores en custodia por parte de la pronis, ya se investiga este asunto, el domicilio fue clausurado para resguardar la evidencia de esta situación, para solicitar la vinculación a proceso de estos tres sujetos. Aparentemente era un picadero, pero el matrimonio lo disfrazaba como si fuera un altar o un lugar en donde se curaba a la gente que tenía alguna posesión diabólica. Esto ocurrió cerca de las tres de la tarde, en el fraccionamiento Villarreal. En otra información, Lucero, el día de hoy, los traficantes de personas están imparables, nuevamente, la patrulla fronteriza logró detener a un grupo de más de ciento treinta indocumentados en el sector de Normandy, al norte de Igualpas, más o menos a la altura del municipio de Jiménez, muy cerca de aquí de Piedra Negra, hace unos veinte kilómetros al norte. Ellos pretendían cruzar sin documentos, ingresaron a Estados Unidos, y fueron detenidos por los oficiales de la patrulla fronteriza. Fueron apoyados para ser trasladados de inmediato hacia los centros de procesamiento, ya que entre ellos había personas menores de edad, y la temperatura que se presentaba en ese momento era muy baja. Las detenciones de migrantes se han incrementado durante todo el fin de semana y este inicio de semana, debido a la desastracción de los migrantes que quieren forzosamente cruzar a Estados Unidos para solicitar su asilo, pero el proceso ya lo deben esperar del lado mexicano. También este tipo de acciones, en este tipo de acciones arriesgan su vida. Hoy fue localizado un presunto migrante, un hombre de entre treinta y treinta y cinco años, que solo vestía cruza color negra, que fue, cuyo cuerpo fue encontrado cerca de la isla del Mudo, van ciento cincuenta y siete migrantes fallecidos en esta zona fronteriza de Coahuila y Texas en el año. Y en otra información también lamentable y luce del día de hoy, la Fiscalía del Estado tomó conocimiento de un intento de suicidio. Se trata del director de la clínica treinta y uno del Seguro Social. Esta está ubicada en el en la comunidad de Barroterán, quien intentó quitarse la vida ingiriendo ácido muriático. Los hechos ocurrieron durante lunes por la noche, pero hasta el día de hoy, la Fiscalía tomó conocimiento de este asunto, que intentaron el personal del Seguro Social ocultar. El médico, identificado como Hugo Adolfo, de treinta y nueve años, tuvo un problema familiar con su esposa y aparentemente intentó quitarse la vida ingiriendo una buena cantidad de este ácido, lo que le provocó daños severos en su estómago. Él fue inicialmente llevado a la clínica de Lins de Nueva Rosita, pero debido a las complicaciones, se le trasladó a un hospital privado y luego los médicos decidieron enviarlo a Monterrey, en donde en este momento se reporta como muy grave el doctor, director médico de la Clínica 31 del Seguro Social. Seguramente muy estresados el personal médico en estos casi dos años de pandemia y se reflejan situaciones que se han vivido acá en la región norte con varios médicos que se han quitado la vida o que enfrentan situaciones muy complicadas por el estrés laboral. Francisco, pues importante recordarle a la gente lo que siempre comentamos cuando hay intentos de suicidio, cuando hay personas que se quitan la vida, la línea de la vida precisamente 800-822-3737, si usted tiene problemas familiares que lo están llevando por ese camino, si tiene problemas económicos con la pareja, lo que usted quiera, la salida no es quitarse la vida, la salida es pedir ayuda, pedir atención y estamos hablando de un doctor que debió saberlo, que hay otras opciones, pero bueno, pues ojalá que que esto no tenga un final fatal. La situación, en caso de que este hombre quedara con vida, seguramente será muy complicada en su salud. Así es, pues espero, esperemos actualizar el día de mañana la información allá en el hospital privado donde se encuentra en Monterrey. Perfecto, te agradecemos mucho Francisco y estamos al pendiente de tu información también el día de mañana. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches.